Para nuestra sopa vamos a hacer una crema de espárragos utilizando los productos Mamalicha. En esta ocasión específicamente vamos a utilizar la crema salvadoreña Mamalicha. Recuerde, la crema personalmente es el producto que más me gusta de Mamalicha. Tienen diferentes tipos de crema, la salvadoreña, la hondureña, tiene la guatemalteca, riquísima una más que la otra. Dependiendo de donde sea usted, es el tipo de crema que le va a gustar. Yo soy de México y sin embargo a mí me gusta la salvadoreña, es la más rica de todas. ¿Y qué vamos a utilizar? Pues en lugar de ajo, yo siempre le he dicho, utilice la salsa de ajo con perejil Mamalicha. Nuevamente, riquísima y cuando usted está cocinando no se le quema. Es muy fácil que se nos queme el ajo cuando lo estamos haciendo, así que utilice la salsa de ajo con perejil Mamalicha y sus platillos le van a quedar excelentes. Entonces, lógicamente, crema de espárragos, necesitamos un manojo de espárragos, una cebolla, vamos a necesitar caldo de pollo, si usted quiere lo puede hacer directamente con el pollo o lo puede comprar ya hecho, aceite, nuez moscada, un poquito de mantequilla, sal y pimienta, es todo lo que vamos a necesitar. Para comenzar, vamos a cocinar nuestros espárragos. Los espárragos, lo que yo hago es que les corto el tallo, la parte de abajo, la parte dura del espárrago. Esto no lo utilizamos. Entonces, lo vamos a cortar y otra cosa que voy a cortar va a ser la puntita del espárrago, porque esto nos va a servir para adorno. Ahora, esto se va a la basura, lo demás lo vamos a cocinar, ok. Es importante que tenga ya agua hirviendo y lo vamos a cocinar por aproximadamente unos 5 minutos. Los va a sacar y los va a poner en agua fría para que no se nos sobre cocine. En lo que se está cocinando nuestros espárragos, vamos a cocinar un poquito de cebolla, vamos a tomar un sartén, le voy a agregar mantequilla, este sartén ya está caliente. Voy a agregarle un poco de nuestra salsa, mamalicha. ¡Qué delicia! Eso va al gusto completamente, a mí me gusta que esté bien, con bastante sabor a ajo. Vamos a agarrar media cebolla, le vamos a cortar el tallito, de esta manera. Y en trozos grandes, no importa, lo vamos a agregar. Y vamos a dejar que esto se cocine hasta que se sofría bien nuestra cebolla. Ahora, en una licuadora, yo en este caso tengo la Thermomix, simplemente aquí vamos a licuar todos nuestros espárragos. Vamos a ponerlos aquí adentro. Con mucho cuidado, están bastante calientes. Vamos a poner estos puntos aquí a un lado. Aquí tenemos ya nuestra cebolla, si ve, cocinada con el ajo. Ahí lo vamos a poner. Ahora vamos a agregar nuestro caldo de pollo. Voy a poner aproximadamente... Ahí lo vamos a echar todo. Normalmente, como le digo, es al gusto. Y ahora vamos a tomar nuestra crema mamalicha. Y la vamos a agregar también. Yo lo que hago es que simplemente corto así la puntita. Y agregamos toda nuestra crema. Y lo vamos a licuar. Ahora, ya que licuamos nuestra sopa, vamos a tomar en una olla aceite de olivo. Voy a agregar nuestra sopa. Nuestra crema. Nuevamente, dependiendo qué tan cremosa la quiera. A mí me gusta que tenga cierta textura. Entonces, no la licuó completa. Entonces, ahora vamos a agregar pimienta. Vamos a agregar sal al gusto. Y un poco de nuez moscada al gusto. Este le da un sabor exquisito. Lo vamos a cocinar por aproximadamente unos 15 minutos a que se termine de espesar. Y listo. Ya tenemos nuestra sopa. Al espesor que nos gusta. Este es más o menos lo que estamos buscando. Entonces, ahora vamos a tomar nuestro plato. Y estamos listos para servir nuestra rica crema de espárragos. Como yo le dije, a mí me gusta un poquito espesa. Que tenga textura del mismo espárrago. Si la quiere más líquida, simplemente lo único que usted tiene que hacer es dejarla más tiempo en la licuadora. Y ahora, listo. Ahora vamos a ponerla acá. Y lo único que vamos a hacer es adornarla con unos espárragos. De esta manera. Y así es como tenemos nuestra crema de espárragos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.